Estamos en la Madrid Horse Week promocionando hacer deporte. El deporte es su salud y es bueno para todos, pero hay que hacer deporte de forma segura y de una forma planificada y bien estudiada. Para eso es necesario contar con servicios deportivos y servicios médicos que tengan cualidad suficiente. Además hay que tener en cuenta, por eso estamos hoy aquí, que cada deporte necesita un estilo y una preparación y una evaluación distinta. Es muy importante tener en cuenta que cada deporte va a necesitar una orientación y ese es nuestro cometido dentro de los servicios médicos que ofrecemos en el RUBER.